Buenas a todos, soy de los Rateros, bienvenidos a mi canal, estamos en Dean Light, capítulo 11, y vamos a ir con la misión, encuentra a los rescoldos, vamos, he recargado, he aparecido aquí, no se donde estoy, pero tenemos que ir hacia allí, así que, nos vamos, vamos a coger nuestro arco, y nos vamos, había un símbolo de peligro biológico ahí, no se lo que es. Vamos allá, ignorando a la gente, vale, y para arriba, vale, hay que ir por aquí y por arriba, ah, nos ha dejado cerca, eh, al recargar, bien, bien, esto me gusta, vale, más para arriba, por ahí, por ahí, ah, lejos, hay que mirar donde pisas, vaya hostia, me he dado más a lo tonto, venga, vamos allá. Sube, vale. Sube por aquí, por los andamios. Sube por aquí, vale, son suscríbete, vale, son suscríbete, vale, son suscríbete. Ahí, hay enemigos, ahí. No puedo dispararle desde aquí. Hola, eres Crane, ¿verdad? Sí, soy Crane El mismo Soy Michael Troy te espera en la guardilla Me alegro de tenerte entre nosotros, Crane De acuerdo, pues vamos a la guardilla Crane Es un placer conocerte Soy Xavi Si necesitas cualquier apaño informático, yo te ayudo Casi detrás de romper el bloqueo de las comunicaciones Ven, saluda a Troy Soy Kay Crane Me alegro de poder ponerle cara a tu voz Vaya Un chiste de cara Estás buscando a Jade Ademar, ¿no? Sí, sí, ¿la has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade, soy Troy, ¿me recibes? Te recibo, Troy Jade, soy Crane Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden Pero su clínica está rodeada de zombies y matones de raíz Deja que vaya a ayudarte Crane, aléjate de mí Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano Por favor, escúchame Verás, el Sai me contrató ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar A dónde envió Rice ese informe secreto Pero eso ya da igual Porque el ministerio contactó conmigo Vale Iban a bombardear la ciudad Pero les convencí para que esperaran Querían esos datos que llevas encima Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos Puto mentiroso de mierda Jade Crane Crane La última vez que hablé con ella Estaba en la universidad Está al este de aquí Gracias Si hay algo de cierto En lo que dices Tienes que encontrarla Venga, vamos para allí Vamos, vamos ¿Nos vamos ya? Nos vamos ya Vale Hay que ir hacia allí Vaya leñazo me he dado Me cago en la hostia Estoy torpísimo y me caigo todo el rato Vamos a volver a subir Porque con la cirulina avanzaremos más trozo y más rápido Vale ¿Dónde me he caído? Vale Hacia allí, eh No Casi me suicido Vamos a coger el arco mejor Vamos a ir sigilosos Hemos llegado justito Adelante, Troy Estábamos hablando sobre cómo eliminar las interferencias de la radio Y Xavi ha tenido una idea Él se encargará de eso mientras tú buscas a Jade Vale Hasta luego, Kay Y si me dejas que te dé un consejo Procura evitar a los infectados He entendido Siempre han sido peligrosos Pero ahora se han vuelto aún más fuertes Vale Pues irmos con cuidado Y para arriba Y para arriba Sí señor Somos unos ninja Vámonos Vámonos No Vaya niñazo No Vamos Que no llegamos Vale Al pozo No llego desde aquí, ¿en serio? Se supone que debería llegar desde aquí Vale Esto es la universidad, ¿eh? Eh, amigo ¿Has visto a una mujer llamada Jade Ademar? Melena oscura Dura de pelar Sí Estuvo hablando con no sé quién por allí Gracias Vale Pues ahora hablo Ah, vamos allá Venga Jade Jade ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Vengo a buscar a Jade Mi rastro de Jade Eh, ¿puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven Pelo oscuro, menuda, con malas pulgas Se llama Jade Ademar Sí, estuvo aquí Casi coincides con ella Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido Y después se largó Vale Maldita sea ¿Dijo a dónde iba? No Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti Esa mirra ¿Para qué me dejaría esto? Bueno No sabría decírtelo Pero me pidió que te dijera Nunca más No sé qué diablo significa eso ¿Qué está enfadada con nosotros? ¿Para todo hecho? Eh, tiene... Ah, mira aquí hay un vendetoso Pues vamos a venderle cositas, ¿no? Porque tenemos aquí un montón de rifles policiales Vale Nos vamos a crear uno militar Porque mola Vale Y esto nos lo quedamos Esto lo vendemos Perfecto Vale Eh... Nos vamos Nos vamos ya Nos vamos ya A ver, a ver, a ver A ver Hacia aquí Venga, di algo Nada Troy, soy Crane ¿Me recibes? Crane Estaba a punto de contactar contigo Xavi ha arreglado lo de las interferencias Y será mejor que vuelvas aquí de inmediato Tienes que ver esto Vale ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera Tienes que verlo con tus propios ojos Ven Ven aquí, sí Lo digo en serio Vale Incinera Eh... Vale Pues tenemos que volver Tenemos que volver Y para volver Parece que la mejor zona Es... Por aquí Y he sufrido por mi vida Ese olor a carne potrida y los ruidos que hacen Entran escalofríos aún ¡Vamos! Espérate, espérate. No seas así. ¡Venga, basta! ¡Vamos al lío! Vale. Me lo llevo eso. No, no, no. A ver, no se han dado cuenta, no se han dado cuenta. Vamos a abrir esto. Coño, ya. No. No. No hay paz. Verdad. Ahora que he conseguido abrir esto. No hay paz. 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 Tío, pringados. ¿Dónde está la torre, no? A ver, vamos a intentar subir por los tejados. Vamos, por aquí. Vamos, vamos. Hacia aquí. Vámonos, el Assassin's Creed aquí. Ya lo sé, ya lo sé que tengo poca salud. No pasa nada, vamos bien, vamos bien. Es para arriba. A ver si no nos caemos, porque como nos caigamos, nos vamos para el foco, ¿eh? Vale. Cuidado. No tengo ganas de caerme. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tengo que ver? Da igual las veces que lo vea. Sigo sin creérmelo. Me lo creo. La reacción a nivel mundial. No, no. Pasa la parte importante. Yo era el último superviviente en cuarentena. No puedo creer que esté vivo. No sé cómo escapé con vida. Lloramos por aquellos que no sobrevivieran. Pero como el presidente dijo en su discurso de hoy, la vida es para vivirla. El ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena. Pero no queda nadie salvo los infectados. Es mentira. Según el coronel Tanner, cuando el proceso de descontaminación haya terminado, la infección habrá desaparecido. Esto es obra del ministerio. No te van a bombardear. Están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo. Crane, antes de que salgas de aquí corriendo, hemos tenido una idea para transmitir el mensaje. Íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo. Algo que los zombies jamás podrían hacer. Nuestro corredor, Michael, está en el edificio correcto. Pero no puede llegar a los pisos superiores. Hay demasiados mordedores. Odio admitirlo, pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo. Tenemos que hacer algo de una puta vez. O tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos. Venga, yo lo hago, yo me encargo. Dile a Michael que iré a ayudarle. Mientras, ¿te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo? Inténtalo, por lo menos. Te doy mi palabra. Perfecto. Crane, una cosa más. ¿Qué? Rice ha enviado varios pelotones de choque a la ciudad vieja. Aunque solo llevan unas semanas, están causando muchos daños. Se dedican a asaltar y atemorizar a los supervivientes. Tienen órdenes concretas de Rice para actuar de manera brutal. A Rice le gusta hacerse notar. Cuentan con muchas defensas. Además de su base, están usando dos puestos para almacenar suministros. Por lo visto, ya tienen un buen botín. No me vendrían mal algunos suministros. Nos harías un gran favor. ¿Dónde están los puestos? Uno. Quizá me pase por ahí. No, me interesa. Es una misión secundaria. Estamos aquí para pasarnos la historia. Las misiones secundarias ya las haré yo. Hola. Aquí. Venga. He visto una bengala por aquí. Alguien se habrá encontrado con unos bandidos. Alguien va a morir pronto. Venga. Vamos a pasar por aquí. Vale. La cabeza afuera. Un poquito a poco. Yo sí que te tengo aquí, chaval. El rifle. Esto es para mí, ¿eh? Esto de aquí es dinero. Nos lo llevamos. Bueno, mención llena. Eh, nos vamos, ¿eh? Venga, para el fondo. Vale. Que se empeleen ellos. No es mi problema. El granduión ese para vosotros. Pues hay que llegar lejos, ¿eh? Vamos hacia allí. Un granduión. Oh, vaya hostia, me he dado. Quería caer. Vale. Nos vamos por aquí, ¿eh? Hemos hecho... Ah, no, que es aquí. ¡Pum! ¡Pum! ¡Mierda! Vale. Veo ahí uno de los zombies. Si le veo la bombona, explotará. Vale. Por este agujero, ¿no? Vale. Por aquí. Y hacia aquí. Venga. Vamos a andar rápido. Y, hop. Vamos a coger aire. Vamos a llevar el arco. Y entramos en las alcantarillas. Bien, 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 bien. Debo encontrar a ese tal, Michael. Sea lo que sea, lo que pretendan los Rescoldos. Si tiene posibilidades de funcionar, tengo que conseguir que ocurra. Venga. Estamos haciendo la misión... ...principal, ¿no? No, no. Espérate un momento. La misión principal, el rostro público. Hemos... Hemos hecho un montón de misiones. Hemos... Hostia. Hemos hecho la de encuentro a los Rescoldos. Educación superior. Y estamos haciendo ya rostro público. Y no me he dado ni cuenta. Pero, qué despistado. Pues, eh... Vamos un poco más arriba. Tiene mucha caída, ¿eh? Vale. La recuperamos. La recuperamos. Flechas normales. Bueno, bueno. Llevamos poco tiempo. Hemos avanzado un montón, entonces, en las misiones. Hostia, no me he dado ni cuenta. No me he dado ni cuenta. Rostro público estamos ya. La hostia. Eh... Vale. Eh... ¿Habrá que ir por abajo? Yo creo que sí, ¿eh? O por aquí. Venga. Vamos por abajo. Vamos a avanzar un poco. Hasta encontrar a Michael. Y posiblemente lo dejemos por ahí. Vale. Hacia arriba. Vale. Vale, una bengala. Vamos a coger esto de aquí. Eh, por cierto, voy a ver si puedo hacer botiquines. No. Estamos un poco... Fucked, ¿eh? ¿Qué ha sido ese ruido? Vamos, pégate más hostia, Tidak. ¡Vamos, pégate más hostia! ¡Vamos, pégate más! ¡Pégate más! ¡Vamos! ¡Vamos, pégate más! ¡Vamos! ¿De dónde ha salido este? ¿Habéis visto la flecha que tiene clava en la frente? ¿Habéis visto la flecha que tiene clava en la frente? ¿Le había hecho un piercing ahí en la frente? ¡Súper bueno! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Hostia! ¡Qué tensión, qué tensión! No me gusta nada... Ahora hay que ir hacia allí, ¿eh? Pues nada, si no podemos matarlas a través de las paredes. Vamos allá, ¿eh? A ver... A ver, a ver, a ver... ¡Ahora no! ¡Ahora no, por favor! No, no es momento de... No es momento de dar una maza... Ábreme esto, una chocolatina, nos la comemos... Joder... Creía que eras un mordedor... ¿Por qué tienes que aparecerte así, de repente? ¡Dios! Casi me da un ataque al corazón... No pretendía asustarte... ¿Eres un Michael? Está bien... Troy dijo que estabas de camino... ¡Dios! Menos mal que no me ha visto pegar ese salto... Nunca más me tomaría en serio... ¿Te gusta, eh? ¿Cómo no va a gustarme? ¿La has conocido? Por eso me presté voluntario... ¿Estás arriesgando tu vida ante una horda de zombis caníbales para impresionar a una chica? Antes del brote... Lo más impresionante que había hecho era ganar un concurso de ortografía... Troy jamás se habría fijado en mí... Debo aprovechar mis oportunidades... Lo que tú digas... Cuéntame lo que tenemos que hacer... Bueno... Intenté terminar el trabajo... Pero no pude pasar de la novena planta... Déjamelo a mí... Lo que hay que hacer es coger estos explosivos... Encender las estufas de gas... Y colocar las cargas en unos apartamentos concretos... Y eso formará un dibujo, ¿no? Un dibujo que nadie podrá considerar aleatorio... Si se las arreglan para explicar esto... Nos quedaremos todos muy impresionados... Venga... Ahora, si estás listo... Tu primera parada es la décima planta... Vale... Pero... Lo haremos en el siguiente episodio, ¿eh? Ahora sí... Sin más dilación... Gracias por ver este vídeo... Suscribiros si queréis... Compartirlo... Y nos vemos... En el siguiente vídeo... ¡Chao!